Séptima carrera. Se da la partida con la velocidad de la internet del grupo TV Cable. Destaca Bafana, Bafana adelante, un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar, Movido Legorde. En el tercer puesto aparece Graigheisha. A dos cuerpos y medio, enseguida Ponte Bonito. A dos cuerpos de Graigheisha. Faltan para la meta, mil metros. Ha dominado el favorito, Legorde. Cuerpo y medio, ventaja. Bafana, Bafana viene en el segundo lugar. Tercera Graigheisha. A cinco largos en el último lugar. Ponte Bonito. Faltan para la meta, 800 metros. Legorde adelante con dos cuerpos de ventaja. Bafana, Bafana en el segundo lugar. Graigheisha tercera, seis largos. En el último lugar, Ponte Bonito. Van a tomar los últimos 600 de carrera. Legorde adelante, cabeza Bafana, Bafana, que trata de dominar. Enseguida Graigheisha, seis cuerpos. En el último lugar, Ponte Bonito. Se acercan a tomar la recta final. Por fuera, Bafana, Bafana. Por dentro, Legorde. Tomaron los últimos 350 de carrera. Vuelve Legorde a la delantera. Bafana, Bafana, medio cuerpo. Tercera Graigheisha. Faltan 220. Por dentro, Legorde. Por fuera, Bafana, Bafana. Faltan 150. Legorde adelante. Bafana, Bafana, un cuerpo. Faltan 100. Legorde. Bafana, Bafana, cuerpo y medio. Legorde con dos cuerpos de ventaja. Primero, Legorde. Legorde. Bafana, Bafana, Graigheisha. Ponte Bonito. Y así llegaron.